Dile que soy Dile que soy Conmigo A ver si siento Dice fuerte Conmigo Están así Ya no sé que te sorpre Esperabas verte fuerte La verdad es que no me voy Y de que entirely se lo beer Que andas desde nosotros Al cambiar la ciudad Y de que no me voy Que acaso no te de vista No te digas la verdad Y dice No se unir casa de ella Que vengo en la venta y en la ropa, en un solo avión y en la ropa Que vengo en el mar y en el volcán, que no se lo diré en esa arena Que se lavaba con diez días, que tiene que ser de una ropa Mucho cariño para tu mujer, gracias a ti, gracias a ti Y eso es con todo el amor, y cántenlo por ti, gracias a ti Gracias a ti, gracias a ti Muchas gracias ¿Cómo vas? Y aunque yo no soy compañero, no soy un buen, no soy un buen, no soy un buen, no soy un buen, pero no soy un buen, no soy un buen. 2 3 4 a